Espíritu de guerrero, yo peleo como vital Y en la armada bajo fuego, demostrando que soy más Soy extremo, siempre, siempre, mucho, es de Terequil Soy el diablo más alta y lo vas a sobrevivir ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo adelante! ¡Yo adelante! ¡Yo atrate! ¡Yo atrate! ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! ¡Yo adelante! 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 El sueño más grande que debe tener un deportista o un porrista Es estar en Selección Colombia y nosotros, los 24 que estamos acá, lo hemos logrado ¿Sí? Pero ahorita si entran y les pedimos animación, es animar ¿Estamos? ¡Ya! ¡Sí, no importa! O sea, claro, están asustados ¿Qué estamos vendiendo? ¿Listo? ¡Pilas! ¿Qué estamos vendiendo? Desde muy pequeños, hemos venido esforzando Porque cada uno de los deportistas que está hoy en día Queremos pertenecer a la Selección Colombia Pues gracias a Dios, hoy somos 24 deportistas que cada uno está cumpliendo sus sueños De pertenecer a esta selección A pesar de las caídas, de los errores, de las lesiones Cada uno da lo mejor de sí mismo Para poder representar bien al país Y estamos a pocos días ya de viajar con todos esos deportistas Pues después a las circunstancias, a los dolores Cada uno da lo mejor Para que la rutina quede en lo más alto Y poder representar bien al país El Morte Mortal también ha sido un proceso donde nos hemos tenido que acoger como equipo Ya que pues nos hemos contado con todos los recursos para poder cumplir con todas nuestras prácticas Nuestros entrenamientos, nuestra alimentación Pues personalmente no es mi caso, pero varios de nuestros compañeros que son fuera de Bogotá Todas las concentraciones han sido acá en esta ciudad Ellos han tenido que costear sus viajes en cuanto a transportes Hemos tenido que acomodarnos Pues lo hemos hecho porque somos un equipo y queremos que este proyecto salga adelante Y lo que hemos hecho es, algunos de nosotros le hemos dado hospedaje a nuestros compañeros que vienen de afuera También hemos hecho pues almuerzos en grupo Para que todo se pueda llevar a cabo, para que este proceso salga adelante Entonces las cosas fáciles nunca se disfrutan Siempre hay que lucharlas Sacrificio, familia, tiempo, rumba, lo que sea Pero entonces vamos a meterle toda Hoy lo vamos a meter chicos No son amenazas, no es nada, es la realidad Queremos ver el esquema de vida con la dificultad Bueno pues si fue duro haber perdido a un compañero como fue Jacinto Pero el equipo siempre estuvo preparado para esta situación Los compañeros que se estuvieron preparando, los que estaban en la suplencia Siempre estuvieron esperando ese momento Y tienen ese nivel Ahora Alexander nos está acompañando en el puesto de él Bueno y ya estamos a dos días de irnos del país Nos vamos el día martes Estamos acá en nuestra última coreografía Donde yo considero que es la más importante Porque es en nuestro territorio, con nuestra gente, nuestros amigos Nuestros compañeros, la familia, que es lo más importante Queremos dar todo de nosotros, todo nuestro esfuerzo En el campeonato mundial Nos quedan más o menos el día de descanso que es el de mañana Un viaje que es a las 3 y 40 de la mañana Y luego una práctica tarde-noche en Orlando Luego la ceremonia, semifinal y final Entonces pues esperamos que entre cada práctica mejore el esquema Y poder llegar al punto óptimo al que deseamos todos Y pues como entrenadores y como atletas Pero pues hay algunas cosas para mejorar Entonces pues decidimos quedarnos otro poco en la práctica Porque si hay ciertas cosas que hay que ajustar Y no deben estar tan sólidas como lo necesitamos Momento decisivo para todos ¿Listo? Acá es donde tenemos que saber que hemos entrenado y hemos llegado muy lejos ¿Listo? Ya diseñaron su estrategia de competencia Y desde acá lo van a hacer ¿Listo? A quien deseen dedicarle esto ¿Listo? ¿Listo? Obviamente vamos por Dándole las gracias a Alex Dándole las gracias a la Federación Dándole las gracias a Vladimir Todos saben que él no va a poder estar allá ¿Listo? Y que él nos acompaña de corazón Y que bien o mal Todo el esfuerzo que ha hecho es para que todos estemos de pie En este momento Hoy acá Es más, este momento es uno de los mejores que uno puede tener como atleta Y va a ser aún mejor el jueves y el viernes Por favor Disfrútenlo Ya saben Solo hay que contar y respirar El resto viene por Voluntad de Dios